Sputnik V, la primera vacuna rusa registrada contra el coronavirus, ha probado ser eficaz en el 92% de los casos. Esos son los primeros resultados de las pruebas publicadas por el Centro Gamaleya y el Fondo de Inversiones Directas de Rusia, FEIDR. Según el comunicado conjunto, este resultado se obtuvo en una investigación con más de 16.000 voluntarios 21 días después de recibir la primera dosis de la vacuna, que se inocula en dos tomas o un placebo. 20.000 personas recibieron la primera dosis y más de 16.000 las dos dosis, un procedimiento realizado en 29 centros médicos del país. Según el texto, en el curso de la investigación no se detectaron efectos secundarios no esperados, pero sí efectos transitorios como dolor en el lugar de inoculación de la vacuna, síntomas de gripe con aumento de la temperatura corporal, debilidad, cansancio y dolor de cabeza. La observación de los participantes continuará aún durante seis meses, tras lo cual se publicarán los resultados definitivos. También se lleva a cabo un estudio detallado sobre la seguridad de la vacuna y la inmunogénesis en personas mayores. El director del Centro Gamaleya, Alexander Ginsberg, señaló que la publicación de los resultados preliminares abre la vía a la vacunación masiva en Rusia contra la COVID-19 en las próximas semanas.